Gracias por continuar acompañándonos a esta hora de la tarde. Es momento de seguir conociendo la propuesta de los candidatos a diputados por el Departamento de Quetzaltenango. Hoy nos acompaña en el set Gerardín Ariel Díaz Mazariegos del Partido Valor Unionista. Gerardín, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la oportunidad que me dan de estar acá en este medio de comunicación tan importante y poderle, aunque sea de alguna forma breve y resumida, decirle a la población cuál ha sido nuestro trabajo dentro del Congreso de la República y cuáles son las propuestas que aún mantenemos con el deseo de que un día se haga realidad para el beneficio de la población de Quetzaltenango y sobre todo a nivel nacional porque las leyes que se aprueban en el Congreso son de ámbito nacional. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Queremos iniciar esta entrevista preguntándole quién es Gerardín Díaz. Mi nombre es Gerardín Ariel Díaz, un profesional de las ciencias agrícolas, pero también tengo un profesorado en matemática y física. Soy perito contador y una maestría en gerencia de la agricultura sostenible y los recursos naturales. Me he desempeñado especialmente en el área agrícola, produciendo varios cultivos que son propios del altiplano. Trabajé un tiempo en la docencia, fui delegado departamental del Fondo de Inversión Social FIS, hoy ha desaparecido y fui delegado por seis años del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. El periodo pasado fui alcalde de mi municipio, San Carlos Sija, y de ahí quería terminar mi carrera política, pero algunos amigos me invitaron a que continuara y fui postulado por el Partido Valor y a Dios gracias. Hoy soy diputado del Congreso de la República, representando a nuestro glorioso Quetzaltenango. Mi experiencia más está enfocada a lo que es la gestión en el sector público. Hablemos un poco acerca de por qué busca usted la reelección al Congreso de la República. Yo creo que uno se da cuenta en el transcurso de su carrera, tanto profesional como política, que muchas veces no es una opción a que nos involucremos en la política, sino que como ciudadanos es una obligación de hacerlo, porque muchas veces criticamos a las personas que lo están haciendo y según nuestra percepción lo están haciendo mal, pero nosotros no participamos. Yo tuve la oportunidad hace muchos años de ser síndico municipal. Fue la primera experiencia en la vida política y me di cuenta de cuántas cosas se lograron siendo parte de esa gestión municipal. Y luego me retiré, me alejé de la política, pero seguí trabajando como técnico, como profesional y me di cuenta que yo podía hacer mucho. Y de hecho logré muchos proyectos para Quetzaltenango, me refiero a todos los municipios, conozco un 80% el departamento de Quetzaltenango, aldea por aldea. Y entonces uno va sintiendo esa necesidad de que debe seguirle sirviendo a su pueblo, porque uno puede compararse con otros funcionarios públicos que no han hecho mayor cosa. Yo fui alcalde y en solo cuatro años yo no quise la reelección. Gestioné, fuera de lo que a la municipalidad le llega, de cajón como decimos, gestioné más de 100 millones de quetzales en carreteras y en proyectos importantes. Hicimos solo para el municipio, hicieron cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces uno puede comparar el trabajo que ha hecho con otros funcionarios que han pasado por el mismo puesto. Y hoy como diputado igual, hemos, aunque no hemos, en lo personal, no han habido propuestas propias de iniciativas de ley, pero hemos apoyado las que son importantes, pero en algún momento nos hemos sumado al apoyo de algunas iniciativas de ley. No se me olvida el momento que estábamos viviendo una situación muy difícil con el COVID y fui uno de los que hizo una propuesta a una enmienda en un estado de calamidad para que se comprara de inmediato la vacuna que tanto la anhelábamos. Y lo difícil que fue lograr el consenso y conseguir el voto de 81 diputados, porque en el Congreso se vive una triste realidad, hay mucho egoísmo, y aunque todos sepan que una ley es importante, no la aprueba por el egoísmo y revanchismo político. Y por eso muchas cosas más yo considero que vale la pena seguir luchando, no por el bien de uno, sino por el bien de un pueblo que tanto lo necesita. Queremos conocer en 30 segundos su plan de trabajo en esta reelección. Yo creo que vamos siempre por las intenciones que hemos tenido de seguir apoyando. Iniciativas de ley que son buenas para la población y oponiéndonos a las que uno considera que pueden ser perjudiciales. A veces la aprobación del mismo presupuesto es perjudicial, porque endeuda mucho más al país. Y otra de las cuestiones también a las que me he dedicado, sin hacer tanto protagonismo político, hemos fiscalizado. Y hemos exigido, porque a diodología yo conozco bastante a la administración pública, y le he objetado a ministros, a funcionarios de gobierno, las cosas que andan haciendo mal, proyectos sobrevalorados o proyectos que muchas veces no terminan. Usted hablaba acerca de su proceso de fiscalización. ¿Qué nos puede comentar acerca de lo que usted ha hecho en el Congreso en cuanto a fiscalización, intermediación, y también hablando un poquito acerca de las nuevas propuestas de iniciativas de ley? Como presidente de la Comisión de Seguridad Alimentaria, me opuse varias veces, siendo parte yo del CONASAN, a cantidades bastante fuertes. El CONASAN maneja 13 mil millones de quetzales. Y uno dice, bueno, ¿dónde están esos recursos que al final seguimos teniendo a niños desnutridos? Y es porque los recursos no van orientados en base a un estudio que nos revele dónde están las necesidades, sino que simplemente son recursos que se manejan políticamente. Muchas veces en el seno de esa comisión me opuse a que las cosas se hicieran de la mejor manera. Incluso había una propuesta en la cual no tuvimos consenso, de que todos los productos, bebidas especialmente, sean etiquetadas con la fecha de vencimiento, bien visible, y todo lo que es nocivo para la salud. Porque hay muchas bebidas, y por respeto a las empresas no me voy a referir a alguna en especial, pero que así como los cigarrillos, las cervezas, dice este producto es danino para la salud, hay mucho producto que debe también ser etiquetado de esa forma y no se ha hecho. Y sobre eso seguiremos luchando. Nos hemos opuesto a proyectos, por ejemplo, en una ocasión también objetaba el presupuesto tan alto para el aeropuerto de Escuintla, donde el metro cuadrado de esa pista estaba o va a salir demasiado caro para el Estado. Entonces, en salud igual hemos objetado muchas cosas que no estamos de acuerdo, pero a veces lamentablemente es difícil encontrar eco y que las autoridades que están de turno hagan las cosas correctas. Queremos saber su percepción de cómo veía usted el Congreso desde fuera cuando no era diputado y cómo lo está viviendo ahora que es diputado. Bueno, yo siempre le he dado seguimiento a las noticias y por medio o a través de los medios de comunicación uno se entera, me enteraba de la dinámica del Congreso, pero estando ahí uno se da cuenta que es bastante diferente. En primer lugar, lo que decía que existe un celo político, de que si hay una buena propuesta de una iniciativa de ley que beneficia, puede beneficiar a la población, pero si no hay consenso o alguien cree que con esa iniciativa de ley uno va a agradar mucho a la población y va a quedar bien, entonces simplemente no consigue los votos para pasarlo. Son algunas de las cuestiones que se viven dentro del Congreso que realmente no todos trabajan en la misma dirección y con el ánimo de que la población o los resultados como una buena legislación sea de beneficio de la población. No lo hay, hay mucho celo político. Hablemos acerca de desarrollo económico y migración. ¿Cuál sería su propuesta si usted llega a ser diputado nuevamente para mejorar este tipo de situaciones y que las personas ya no migren a otros países a buscar mejores oportunidades? Yo creo que como diputados uno quizás se quede un poco corto en hacer propuestas económicas para que la población no emigre, pero estamos conscientes de que ahí se pueden sentar bases sólidas y una de ellas es que en Guatemala haya mejor y mayor seguridad. Eso provoca o genera que haya muchas empresas invirtiendo y al haber empresas invirtiendo se genera empleo. Pero aparte de eso también la certeza jurídica, ¿verdad? Es algo que a Guatemala le afecta porque muchos países prefieren llevarse su inversión al resto de Centroamérica y no lo hacen en Guatemala porque las extorsiones, el turismo muchas veces no se siente seguro en el país y entonces no estamos propiciando ese ambiente de inversión porque la inversión de empresas particulares son las que van a generar empleo. El Estado solo tiene que propiciar las condiciones, como lo que le decía, seguridad, buenas carreteras, entonces viene la inversión y ahí se genera empleo. Y yo creo que nosotros en algún momento dado en el Congreso ya aprobamos, por ejemplo, la ley de zonas francas, que eso provoca que en algún lugar se genere trabajo y también se consigan productos a un mejor precio. Muy bien, Gerardín. Es momento de entrar a nuestro ejercicio. Le comento, en este espacio vamos a tener algunas palabras que son problemáticas de Guatemala, que bueno, y también tenemos otras palabras que son propiamente actores de la actualidad nacional. A partir de este momento usted va a tener un lapso de 15 segundos para darme una respuesta. Si usted no me da una respuesta o se alarga, yo tengo la facultad de poder intervenir y poder tomar otra palabra para que usted pueda continuar. Le indico, su cámara es la número 3. Vamos a iniciar, por favor, con este ejercicio. Puede tomar la primera palabra. ¿Puede mostrarla, por favor, a la cámara? Para que todos la veamos. Relaciones internacionales. Guatemala le tiene que demostrar al mundo que somos un país con mucha riqueza, sobre todo natural, forestal, hidrobiológica. Guatemala cuenta con más de 20 microclimas. Pero lamentablemente la corrupción ha dado lugar a que países del primer mundo como Europa, países como Estados Unidos tengan un concepto muy malo de nosotros los guatemaltecos y sobre todo de los que hacemos política. La maldita corrupción de la que no se ha podido erradicar y eso hace que nos tenga o tengamos malas relaciones. Y yo creo que debemos de mejorarlas. Avancemos con la siguiente palabra. Avancemos con la siguiente palabra, por favor. ¿Me digo? Ley de vacunación. Ley de vacunación. La vacunación en general. Nosotros estuvimos también promoviendo una ley de vacunación porque ya existe una ley pero que no llena todos los protocolos necesarios para que la vacunación se pueda expandir en primer lugar a todos los sectores sociales de la población, hasta los rincones más apartados del país y también actualizar algunas otras vacunas que por el momento no se están aplicando y que es necesario. Muy bien, avancemos con la siguiente palabra, por favor. Le pido que la muestre a la cámara. Deuda pública. Deuda pública, adelante. La deuda pública ha ido creciendo lentamente. Cada año se escucha de que del presupuesto hay grandes cantidades que van para amortizar o amortiguar la deuda pública. Pero nunca vamos a salir de eso porque en cada periodo, en cada nuevo presupuesto se hace un nuevo préstamo y a eso hay que sumarle los intereses. Entonces, tiene que haber eficiencia en el gasto público para que podamos nosotros solo tener y usar el dinero que verdaderamente va orientado a los programas más importantes y reducir los costos y gastos superfluos para que vayamos también poco a poco reduciendo la deuda pública. Muy bien. Vamos con la siguiente palabra, por favor. Ley de contrataciones del Estado. Igual, nosotros estamos apoyando que se debe de mejorar la ley de compras y contrataciones. Tiene algunas ambigüedades. Yo como alcalde puedo decir que una de ellas, por ejemplo, hay que hacer compras, por ejemplo, en las municipalidades. Yo tuve algunos problemas de comprar una bomba para el bombeo de agua potable y esas regularmente costaban entre 40 mil a 50 mil quesales y solo se podían usar 25 mil quesales de emergencia. La población no espera 8, 10, 15 días para que un evento se suba al sistema de agua de compras y comprar una bomba. Yo creo que son algunas de las cuestiones que se deben mejorar ahí y también que a través de algunas mejoras que se le hagan a esta ley se pueda controlar a través, por ejemplo, de la oferta inversa los costos y las compras que el Estado hace para que sea más barato. Muy bien. Vamos con la última palabra. Ley de protección a la vida y la familia. Como partido político, valor está en nuestros principios básicos que todos tenemos derecho a la vida aún desde el momento de la concepción y siempre la estaremos defendiendo y aprobando leyes que castiguen a quien atente contra la vida de cada persona. Muy bien, Gerardín, hemos llegado al final de este ejercicio. A continuación voy a tener un espacio de 30 segundos y no también voy a tener la facultad de poderlo interrumpir para avanzar a la siguiente pregunta. En 30 segundos, ¿cuál es su opinión de la Comisión Presidencial contra la Corrupción? Bueno, la verdad que yo lo que puedo decir es para mí, yo solo he escuchado que existe, pero no ha funcionado. Muy bien. Avancemos con la siguiente pregunta. ¿Cómo interpreta usted el trabajo del Tribunal Supremo Electoral al no permitir la inscripción de varios candidatos políticos en estas elecciones? Es un poco delicado hablar de este tema porque a veces uno se informa a través de los medios de comunicación y uno podría deducir que están parcializados y que están inscribiendo o no a ciertos grupos y otros no. Pero ahí mejor me abstengo de decir que habría que conocer a fondo realmente el porqué, las causales que algunos candidatos no los han podido inscribir. ¿Qué opina usted sobre el trabajo de los actuales diputados por el Departamento de Quetzaltenaco? Bueno, son compañeros, amigos, conocidos. Yo siento que cada quien se ha dedicado a lo propio. Nosotros como diputados tenemos tres ejes importantes que manejamos, que es la legislación, que es la fiscalización y luego la intermediación, donde a veces podemos apoyar a muchos alcaldes o cocodes que están gestionando un proyecto. En mi caso me he dedicado más al tema de fiscalización e intermediación. Y los demás, pues yo considero que cada quien también está haciendo lo suyo a su manera. ¿Qué opina usted acerca de la libertad de expresión? Que debe existir siempre. Porque yo creo, a mí una maestra, una catedrática de la universidad me enseñó que uno debe aprender a decir siempre lo que siente. Con toda libertad y que no por decir las cosas como son, uno tenga que ser castigado o que haya venganzas por todo eso. Desde su punto de vista, ¿qué necesita Quetzaltenango que ustedes pueden promover desde el Congreso de la República? Una de las cuestiones, porque conocemos bastante el departamento, es que aún seguimos viendo cada día que en Quetzaltenango no hay plantas de tratamiento de aguas residuales ni de desechos óleos. Especialmente cuando hablamos del famoso río seco, urge construir una bóveda para canalizar todas esas aguas y hacer al final, en la parte baja, una planta de tratamiento. Yo creo que al menos ese proyecto para Quetzaltenango sería prioridad a uno en este momento. Mejorar también los servicios de agua potable en los hogares, mejorar el alumbrado público y también poner cámaras. Desde su punto de vista y también si usted recibe el favor del voto nuevamente de los quetzaltecos, ¿cómo piensa cumplir a los quetzaltecos si usted llega y especialmente también a los guatemaltecos si usted llega otra vez al Congreso de la República? Es bastante complejo todo esto porque de algo estoy consciente a través de mi carrera política es de que en cuatro años no se resuelven tantos problemas que vienen arrastrándose de 40, 50, 100 años. Pero yo creo que lo importante es que uno haga su trabajo con responsabilidad y honestidad y que pueda uno al final llegar a consensos con los demás diputados, que son 160 actualmente, para que podamos irnos por el camino de la solución de los problemas. Al principio de esta legislatura aquí se conformó un grupo de diputados del suroccidente y se hizo una propuesta de varios proyectos y ninguno se llevó a cabo. Pero es por lo que le decía inicialmente el celo político. Muy bien, Gerardín, a partir de este momento tiene un minuto para poder dirigirse a los quetzaltecos y convencerlos de que usted es esa opción que Quetzaltenango necesita para seguir llevando las propuestas. A partir de este momento puede dirigirse por favor a su cámara. Pueblo Quetzaltenango, hoy quiero decirles que a veces es difícil poder entrar al corazón de cada uno de ustedes y hacerles creer que lo que estamos diciendo es lo correcto y es lo bueno y son nuestras buenas intenciones. Hoy el sector político está bastante deteriorado, especialmente los diputados, pero quiero decirles con el corazón en la mano de que siempre lo que he hecho es trabajar por mi pueblo, por Quetzaltenango, por todo Guatemala, hacer las cosas de la mejor manera, siendo honestos con el pueblo, hablándoles la verdad y sobre todo atendiendo al pueblo, porque el pueblo necesita que uno lo escuche para que ellos se expongan a sus necesidades y hacer lo que mejor se pueda porque conscientes estamos que no podremos resolver nunca todos los problemas que se tienen. Muy bien Gerardín, muchas gracias por haber estado con nosotros. La invitación está abierta para que si usted vuelve a recibir el favor del voto de los quetzaltecos pueda venir el próximo 26 o 27 de junio a darnos sus primeras impresiones. Muchas gracias. Gracias Gerardín, hasta aquí hemos llegado con esta entrevista. Recuerden hoy tuvimos en el set a Gerardín Díaz, candidato al partido Valor Unionista. ¿Ya probaste Franks? Es la nueva solución para tus comidas. Corran a su tienda o mercado más cercano por unas ricas salchichas a un precio franctástico. Hacemos una pausa comercial y ya volvemos con más noticias. ¡Gracias!